Súper entusiasmados de estar aquí. Tenemos 10 años de alianza con Samsung y hemos trabajado y aún más con el Ministerio de Educación y con todos estos chicos y chicas y comunidades. Entonces para nosotros es un orgullo estar aquí y ver que 103 de estos chicos y chicas se graduaron de este programa. Es un gran orgullo, como ven aquí, o sea, tuvimos una graduación realmente donde representantes de Samsung de toda la región, el presidente de Latinoamérica estuvo aquí y una representación también del embajador de la República de Corea. Entonces estamos aquí celebrando el potencial de nuestra juventud salvadoreña representada por estos 103 chicos y chicas. En el caso estamos comprometidísimos con el desarrollo juvenil positivo con la educación y de seguir trabajando con la juventud, con el Ministerio de Educación, con la alcaldía de San Salvador que también estuvo, porque creemos que juntos podemos lograr más, llegar a más jóvenes aquí en este país, porque sabemos que el potencial está ahí. Eso es de seguir invirtiendo en ahí niñezas.